En un momento que me quería regresar a Ecuador, no me acostumbraba en España, ¿no? Cuando estaba en Villarreal, un nacional ganaba 450 dólares. ¡Al mes! Y cuando me voy a Villarreal, que está jugando Champions, llevan a la banca de Champions, ¿no? Y llega el cheque, ¿no? Mano, yo no podía creerlo. Yo me dio a un compañero a Robalena. Ayúdame aquí, encerro lo que... A mí dice sí. Yo no lo podía creer. ¿Cuál es tu cheque que te daba? Yo sé que tú, en una borrachera, y con tus panas han dicho Oye, compremos el equipo de la ciudad de Agable, campeón de la Libertadores. Pero cuando ya te pones a ver cómo está el due diligence, las deudas y todo eso, dices, oye, chuta, está complicado. Y luego dices, ponga un equipo de fútbol y dices, no, oye, esto es un despelote. Hoy hemos llegado a Quito a ver el equipo de uno de los jugadores insignias del Ecuador, Luis Antonio Valencia, gloria del Manchester United y de la selección ecuatoriana, para ver su nuevo emprendimiento, hablar de negocios, ver las similitudes entre cómo le puteaba su mamá y Sir Alex Ferguson y aprender un par de cosas más para sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Hoy en Marcas que Impactan, AB25. Bueno, y hemos llegado a... Puenbo. Estamos con el gran Toño Valencia, en donde su nuevo emprendimiento es... Me puse un pequeño equipo de fútbol. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué te pones un equipo de fútbol? Ayuda a los chicos, ¿no? Tú sabes cómo está la juventud ahora mismo en Ecuador. Tenemos un equipo aquí de ascenso para subir a segunda categoría. ¿Cómo te está yendo el campeonato ahora? Bien, gracias a Dios. Estamos en la liguilla final, tenemos tres puntos, faltan tres finales más. Ojalá que podamos subir este año. La lección más importante que te haya dado tu papi en la vida. Que sea humilde, que sea trabajador. Todo lo que haga le ponga empeño y concentración. ¡Nieque! Huevos, dirían algunos, pero ñeque suena más política. Al haber entrenado con Sir Alex Ferguson, ¿qué es lo que más te enseñó ese mijín? Hay que estar concentrado en los partidos, portarse bien afuera también, de cancha. Andarse malcriado. ¿La principal lección que te dio tu mami en la vida? Mi casa era de tabla. Veníamos en la sala, era una tabla grande y mi mamá me decía, por esa tabla te vas, ¿no? Y ya te vas a desviar. Así en la vida. Y ya te vas a desviar por cualquier lado, ¿no? Un consejo que a uno le llegaba en el alma. Mi mamá era muy fuerte, muy dura, pero lo sirvió bastante. Cuando llegué a Quito, gracias a Dios, no, ningún tipo de vicio. ¿Te has pegado un trago, pero? Sí. Me acuerdo para cuando me casé. Porque yo te iba a traer una de sumir, pero dije, tú te mames demasiado. No me vayas a hacer que empatee. Cuando hay la oportunidad, sí. Siempre hay una cargosa. Aquí la colorada llega y dice, no, que dice, que hay que hacer un reto. ¿Qué reto propusiste? Que le tapes un penal a Antonio. Tengo miedo que me rompa la nariz en el penal, pero creo que va a ser más fácil el de cascaritas primero. Vamos a ver cómo va eso. Bueno, aguanté tres. El man cinco. Ahora, pero yo pongo otro reto. Vos, Colorado, tápale un penal a Antonio Valencia. ¿De acuerdo? Venga, venga, venga. La colorada acaba de ir a fiestas de Cuenca. Regresa de fiestas de Cuenca y no se ha muchado ni a un cuencano ni se ha pegado a un sumir. Es el auténtico. ¿Qué viste a hacer en Cuenca? ¿Qué conociste allá? Primera vez que vas a Cuenca. ¿Qué conociste? El centro, la catedral. El pasaje Santana. Turi. Aburrido. Toño, ¿cuál es el penal más importante que pateaste en tu carrera? Fue para una copa. Manchester. ¿Cuál es el arquero más has hecho con el que te has enfrentado? Navas. Mi amigo Iván Navas, perdón. Iván Navas, no tapa. Suavito, verás, no serás abusivo. Casito te estampo yo. Bueno, casi le estampo el penal a Antonio Valencia. Queda para el registro. Sí, verga, fue autogol. ¿Has tenido momentos en tu vida en donde el círculo de amigos o malas influencias te han ofrecido drogas, por ejemplo? Sí, una vez me ofrecieron droga. Gracias a Dios he venido bien preparado. En casa, entonces, de principio no. Esa historia de la tabla, de por ahí, y ni acá ni para acá, está espectacular. Ahí uno entiende mucho de los valores que salen después ya en el Manchester United. Creo que esto es súper oportuno hablar ahora de los vicios que pueden meterse los huambras. Ustedes pueden ir a ver nuestro capítulo de Trinity Box, en cómo Jackson Preciado hizo una academia de box en donde no les cobra nada a niños de la escuela trinitaria a que no entren en drogas. Y ves que me dicen, ah, pero ¿y vos promocionas licor? Una de las cuestiones importantes, el gerente de Shumir, cuando empezamos esto, él me dijo, Nicolás, yo no quiero que estés diciendo así, que tomen, que se emborrachan. Esto es una bebida de moderación. Las bebidas espirituosas han sido una de las formas en las que nosotros celebramos la vida cuando algo bueno nos pasa, así como cuando el Toño se casa y se puede pegar un trago. Shumir tiene esa visión en donde no es que andemos de hecho funda, sino que disfrutemos con orgullo cuando tengamos que celebrar orgullosamente con cosas ecuatorianas. Ahora, si su abuelita es de esas que dice, no, mi hijita, a mí no me gusta, hay el nuevo Shumir Tacao. Que usted dice, ah, abuelita, pero pruebe, esto es una cremita hecha con el mejor cacao del mundo. Cosa que la abuelita se pegue eso y diga, bueno, 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 lo encuentran en Super Maxi. ¿Cómo era tu niñez, Toño? ¿Cómo era la situación de tu familia? ¿Cómo vivían? En la casa éramos ocho, teníamos dos cuartos. Debía a mi mamá, teníamos un cuarto grande que ahí entrábamos todos, ¿no? Momentos duros. Ese momento fue que me llegó a tomar la decisión de dejar mi casa a los 15 años, ¿no? Sabiendo que mi papá luchaba, mi mamá también, ya el presupuesto no daba. ¿Y qué hiciste a los 15? A los 15 años tomé la decisión de salir de mi casa. Ahí me venía a Quito sin conocer, ni sabía dónde voy a dormir. O sea, cogiste un bus, dijiste, bueno, chao mami, chao papi, cojo un bus, viniste a Quito. Exactamente. Solo nomás un amigo que ya estaba en el Nacional, que me ayudó bastante para ingresar al equipo. Momentos duros, ¿no? Y ahí entró a la categoría SU-16. ¿Cuál es la principal lección que viviendo solo tuviste, que fue un golpe de realidad? A los chicos que lo tienen todo, que valoren. Hay muchos chicos que no tienen esa posibilidad, ¿no? De levantarse y tener el desayuno, el almuerzo y la merienda, ¿no? Que luche por su sueño. Esa es mi historia cuando yo llegué a... ¿Cómo funciona la estructura del equipo de Antonio Valencia? ¿Quién está arriba? Aquí está el presidente. Wilson, estábamos hablando antes. Yo le decía, oiga, el mejor club del Ecuador, Deportivo Cuenca. Y me peleaba. De lo que oigo, se conocieron en el Nacional. ¿Qué viste vos? Cuando dijiste, a ver, necesito un presidente para el equipo. Aquí el presidente es como mi papá. Yo bastante cuando llegué al Nacional. Confío mucho. Entonces está en buena mano el equipo. Lo principal que usted vio cuando le vio a los 15 años a Antonio, aquí en Quito, esa cuestión que él tenía, que vio que el resto del equipo no tenía. Un chico humilde, un chico sencillo, trabajador. Le gustaba entrenar mucho. Entrenaba con la SU-20 y entrenaba con el equipo de primera. Cuando no entrenaba, venía, me decía que por favor le diga al utilero, le deje unos dos, tres balones para estar patiando. Antonio siempre estuvo en ese nivel. Yo vi la película The Last Dance de Michael Jordan en Netflix, que él tenía la misma cuestión. No es que solo entrenaba de seis a ocho, sino él siempre daba algo más. Es entrenar algo más. ¿Sientes que te ha dado algún éxito en la vida? Cuando llegué a Manchester, con toda esa figura, decía, ¿cómo voy a poder ser titular en este equipo? Estabas ahuevado al inicio. Estaba Nani, Gisopar, en toda mi posición había unos monstruos, ¿no? La única manera es trabajando. Me ponía un partido técnico, miraba que yo, yo corría, loco. Me daba una función que tenía que cumplirle y yo la cumplía como él decía. ¿Quién fue tu mejor amigo en el Manchester United? Nani. ¿Con Nani no se peleaban por el puesto? Era muy gracioso, te reía mucho. Con Nani te pasas riendo todo el día. Y cuando había la posibilidad, siempre buscábamos que estemos cerca de las habitaciones, para que acá no de la risa. Echando la última camellada antes del partido para estar todo chill. Si es que estás diciendo, pero eso era de haber, sí tenía la plata, no fui al mundial. Dices, bueno, a ver, ya, pero no voy a chupar la plata, quiero invertir. En Ulpig estamos alistando el curso de cómo cobrar en Bitcoin, cómo lo invertí yo y con el plus del metaverso. Bitcoin ahorita está en la ñoña y es exactamente el momento en donde todos los inversionistas... Warren Buffett dice que Bitcoin es a bullshit. Pero tienes otros inversionistas desde la talla de Tony Robbins, que en su libro Dinero, Domina el Juego, te da ciertos parámetros de inversión. Este curso te enseñamos los fundamentos, que entiendas cómo funciona blockchain, cómo funciona Bitcoin, cómo comprar. Y si es que estás en el sound y dices, a ver, vamos a ir a usar esto y ves el futuro al metaverso, la oportunidad de ingresar ahora es increíble. Pero solo con plata que estés dispuesto a perder. Pilas, encuentra en la descripción y en el primer comentario la info completa. Pregunta intermedia, vejo vos eras flaquito, hasta ahí un año ya saliste de tu caso, te gasté máchica, ¿cómo fue la movida? Cuando yo estaba en Wiga, el técnico me vio y que no podía chocar, tenía resistencia. Yo se me puso un preparador físico, me mandó una alimentación específicamente para mí, entonces poco a poco iba cogiendo masa muscular. Más chica con guineo. Descubro ahora que llego, tienes un equipo de gente, ¿cómo has ido conformando ese equipo y qué tips les puedes dar a los emprendedores? Se rodea de gente de confianza, gracias a Dios tengo la posibilidad de trabajar con Wilso Villarreal, que es como mi papá. También Pedro, que es mi mejor amigo. Con Pedro tenemos una relación ya de 18 años, es uno de mis mejores amigos que tengo, entonces estoy bien. ¿Dónde se conocieron con Pedro? Conocimos en España, cuando yo estaba en Recreativo de Huelva. Le agregaste Facebook, viste ecuatoriano, estabas ahí, le dijeron ¡compatriota! Diego Herrera era mi representante en un momento que me quería regresar a Ecuador, no me acostumbraba en España, ¿no? Lo puso a Pedro para que me cuiden, ahí fue que lo conocí a Pedro. ¿Qué pasó esa parte en Recreativo? ¿Por qué no te enseñabas allá? ¿Era la comida, mamá, las costumbres? Sí, las costumbres, no me sentía bien, es difícil, ¿no? Era complicado, y más eso, yo soy jugador, a mí me encanta estar en la cancha y yo no era titular, no era suplente, no me sentía bien. Creo que los últimos cinco partidos para subir con Recreativo de Huelva, jugué titular y ya me gustó, ya me dije, no, ahora sí. Aquí me quedo. Bueno, y Pedrito, ¿qué tácticas utilizaste para que se sienta bien en España? Fuimos cogiendo costumbres, conocimos de una linda familia también allí, que nos arropó muchísimo a él más. La comida que es en Huelva era riquísima, porque era solo pescados, ya se empezó a sentir mucho mejor, y a jugar, que era lo más importante. ¿Y ahora qué haces acá en Quito, nuevamente? Veníamos trabajando hace mucho tiempo y ya una vez acá, la pandemia y todo, empezamos a analizar, a ver qué se podía hacer el después. Porque siempre en un deportista delte hay que saber qué va a ser el después de su carrera. Y ahí él tuvo su idea de hacer un equipo de fútbol. Toño tiene la posibilidad de comprar un equipo que es más fácil, pero no, nosotros decidimos empezar desde cero. Pueden ir a ver aquí nuestros marcas que impactan del Independiente del Valle. Le había preguntado a la gente del Independiente, oiga, ¿por qué no compro el Deportivo Cuenca? Toño, ¿por qué en vez de hacer un equipo no compraste el Deportivo Cuenca? O tú siendo hincha del Nacional, ¿por qué no dijiste, oye, vamos y saquémosle de nuevo al Nacional de donde está? Quién no quisiera comprar Nacional, pero la deuda es grande. Toma un equipo como AB25, no lo costó nada, cero deuda. Estamos trabajando tranquilos, que es lo más lindo, trabajar sabiendo que no le estás debiendo a nadie. Toño Valencia nos rompió la cabeza a los ecuatorianos, como un ejemplo de que llegó al Manchester United y dijimos, oye, sí se puede. Bueno, si bien yo no puedo ya, bueno, capaz sí puedo, pero ya tengo 32, ya estoy viejo para hacerme futbolista, pero Moisés Caicedo Gonzalo Plata, gracias a él, es que están soñando tan lejos. Cuando vemos las empresas fintech en el mundo y dices, no, es que eso solo hacen en Silicon Valley, o hay el Nuban que sale de Brasil, porque son mega mercados de Sao Paulo, ¡ya huevas! Pero ya tenemos nosotros un ejemplo que es Payphone, que es una fintech ecuatoriana, que está poniendo un paso al resto para decir, oye, estás en Cuenca, dale, sí puedes, lánzate al mundo. Y creo que ese es el gran mensaje de una empresa ecuatoriana que hace bien las cosas, tiene como responsabilidad ser esa cabeza de lanza para que el resto que venimos como jóvenes atrás, digamos, dale carajo que sí se puede. Tengo un amigo, Moisés Granizo, que también se puso su emprendimiento en un equipo de fútbol, que es el Deportivo Meridiano, pero él me contaba, empezar es muy duro, porque es básicamente quemar dinero, porque no tienes muchos ingresos. La televisión, que suele ser el principal, ¿qué recomendación le das a alguien que necesite ese financiamiento para empezar su equipo de fútbol? ¿Cómo moverse? Quiero agradecerle a las empresas privadas que lo han ayudado, como Coave, Pawe, Marathon, lo han ayudado un montón, para seguir con el equipo, porque meter al bolsillo y dar es complicado. Pero bueno, lo estamos haciendo de corazón, lo hemos conseguido, gracias a Dios lo hemos conseguido. El hecho de ser Antonio Valencia, si vos le llamas al gerente de Hyundai o de Marathon, va a decir, ¡ah, sí, venga! Que es una cuestión que tu networking te ha facilitado. Dentro del asunto de las empresas, ¿crees algo que tú les puedes dar de recomendación? Cuando vayas a presentar un plan, por ejemplo, dices, oiga, si quieres estar aquí cuesta 20 mil, 50 mil dólares. No todos te abren las puertas, hemos tenido marcas que se han abierto las puertas, agradecido totalmente. Y después tenemos un equipo que está formado por Pedro, por Mateo, Mateo Caja, que ellos se conexión con las marcas y todo eso. ¿Hay marcas que te han cerrado las puertas que te han dicho no nos interesa? Sí, unas dos, tres. Es el ejercicio también de resiliencia, no quedarse solo con uno, levantarse y decir, vamos a intentar con otro. El equipo ha hecho una inversión, comprando unos terrenos para tener cancha propia. ¿Este no es tuyo? Es la comunidad de Puembol, pagamos un arriendo. ¿Y dónde compraste el terreno? En Pifo. ¿Cuántas hectáreas? Once y media, tenemos espacio para cancha. Hay que hacer una guasipichana cuando estemos ahí. Sí, sí, también invitado. Toño, ¿cuántas horas duermes al día? Diez horita, once horita. Bueno, ahorita que ya estás medianamente retirado, cuando estabas en el Manchester United, ¿cuántas horas dormías? También unas doce horas. Entonces vos duermes más que mi Bulldog Churchill, güey. Me encanta dormir, ¿eh? ¿Qué tan importante en lo que te enseñaban del físico, que es dormir bien para rendir bien? Uno está en un nivel, un equipo, como Manchester, el descanso es muy importante. Te exige que hay que descansar, si no, no puedes rendir. Te voy a hacer un ofrecimiento. Colineal, la empresa Cuencana, acaba de hacer una gran investigación científica del arte de dormir. Sacó una línea de colchones, tecnología ecuatoriana. Voy a gestionar uno que te mande Roberto Maldonado a que descanses bien. Que además... No te olvides. Y que además, la línea de colchones de ellos, hay cosas de los ácaros. Tienen unas telas que eliminan hasta los ácaros, que te ayuda a que duermas bien. Porque un emprendedor, un empresario o un futbolista que no duerme bien, vale paloma. Pues creo que es una lección importante para todos. Bueno, ¿uno cree que venir a hacer un video de YouTube es llega uno solo a la huevada? Hay que hacer una investigación previa. Y dentro de mis investigaciones estaba, cuando Antonio fue del Villarreal al Manchester, fue un pase de 25 millones de dólares. Que en tu mejor época, ganaba 180 mil dólares a la semana. Un niño que nació en una casa de tablas, Lago Agrio, que a los 15 años tuvo que salir de su casa para ayudarse y salir adelante. Pasar a ganar 180 mil dólares a la semana, es una acción en la que normalmente te vuelves loco. ¿Y qué empiezas a hacer? ¿Qué empiezas a hacer? ¡Huevadas! Combras de Lamborghini, supermodelo de novia y en las farras, pierdes la calidad. Pero tú a la larga te retiraste de Manchester, estando en el pico físicamente de tu carrera. ¿Qué pasó para que no te vuelvas loco? Cuando estaba en Villarreal, un nacional ganaba 450 dólares. ¡Al mes! Y cuando me voy a Villarreal, que estaba jugando Champions, llevan a la banca de Champions, ¿no? Y llega el cheque, ¿no? Mano, yo no podía creerlo. Yo me di un compañero a Robalena, ayúdame aquí. A mí me dice sí. Ah, yo no lo podía creer. ¿Cuál es el cheque que te daba? 75 mil dólares. Y ves que decías, puta, están dos ceros más al lado. Señor presidente, se equivocó. Gracias a Dios nunca me volví loco. Casé con una mujer preciosa, vamos por los 19 años. Me ayudó a pensar bastante. Nunca he sido de coger un avión privado, de comprarme un Ferrari, nada, no. Siempre tengo principios, que vengo de una casa humilde. Gracias a Dios alrededor mío he tenido gente buena como Pedro, como Wilson. Creo que el mensaje de que el Ecuador salga al mundo siempre va a ser importante. El Toño salió a Inglaterra a decir, carajo, vean, este es el sabor del tigrillo y del bolón. Y hay otros sabores como el helado de Paila que se hace en Ibarra, al cual le pusieron queso encima. Y que el helado con queso es de las cosas más buenas, buenas, buenas. Lo pueden probar ustedes dentro del Ecuador. También están saliendo ya. Bogat, una marca orgullosamente ecuatoriana, está ya en un proceso de expansión a Colombia y a Perú. Por favor, como ecuatorianos, no serán batracios que cuando estén de viaje y digan, ah, sí, ecuatoriano. Ya irán probando para que cuando estén en Colombia o en Perú, digan, oye, sí, esto es orgullosamente ecuatoriano. Una empresa que le hace bien al país y que nos representa muy bien también. Que es algo que, por ejemplo, a ti te llene el corazón, que ya cuando tuviste plata pudiste ayudar a tu familia y que digas, eso es mi orgullo. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ayudar a mi familia, el que aprovechó bien, el que no, no, pero lo hice de corazón. ¿Llevaste a tu familia alguna vez a verte en Europa? Todos los diciembre, todos los diciembre porque es la fecha donde me he pegado, ¿no? Durísimo porque yo soy un hombre que me gusta estar con mi mamá, mi papá, mis hermanos, entonces en diciembre lo llevaba allá. Mi papá se regresaba a la semana porque le hacía mucho frío, nomás así se quedaba un mes. El puto del banco llevando su cocha de tigre para estar ahí en Manchester. A ti te entrenaba Sir Alex Ferguson. Entiendo algo desde haber aprendido del mijín. ¿Tú les entrenas a estos manes también? Tuve la oportunidad de entrenarlo con mi hermano, Valencia, que también jugó profesional, ha preparado, ha estudiado. Estamos aquí dándole de corazón con los muchachos. ¿Y año qué estudió para ser técnico? ¿Dónde estudió? Instituto de la Federación. Ahora también está siguiendo, Minotti también está siguiendo. Le gusta estudiar y le gusta prepararse bien para lo que es el fútbol, ¿no? ¿Te pasas mucho aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí de las 7 y media hasta las 11, 11 y media, 12. O sea, esta es ahorita ya tu vida, ¿trabaja? Esta es mi vida. Estoy muy contento. Dejar el fútbol de la noche a la mañana no es fácil. No estaba preparado porque ya era jugar uno o dos años más. Pero un problema de rodilla, tuve que decir, hasta aquí nomás llegué. Pasé un momento bien feo de unos dos, tres meses. De saber, chuta, ¿qué voy a hacer? Tuve la oportunidad de tomar el equipo y ahorita es parte de mi vida. Oye, ¿qué hace el profe Wilson que está caminando dando las vueltas a la cancha? Ahí está así, preparándose físicamente. Puta, ya veo que se va dando 60 vueltas a la cancha. El man corre más que estos mijines. ¿Y alguna vez cuando jugaste PlayStation y te viste Antonio Valencia, ¿sentiste algo especial dentro de eso? Tigo, la verdad, no he jugado. No me gusta jugar, pero veo a mi hermano cuando juega y me pone ahí, ¿me entiendes? No se pone felizote, no. Algo bonito. Yo ahora soy, creo que era el Manchester United en la temporada de FIFA 2022. Equipo era Inca, Pie, Kayser. Valencia, tú ya no se volviste en el 23, creo que estabas en el 22. Salías que te compré de un equipo de México. Plata, adelante y campana. Además este hijo de puta me metió al Ecuador a todo el Manchester. Pero ya son cosas, creo que uno disfruta del asunto. Ustedes ven las marcas Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, AB25. Siempre tienen que tener registradas sus marcas. Para que luego tu exesposa o tu exnovia o tu exesposo o tu exnovio no te la quieras robar. La mejor sugerencia para proteger tu propiedad intelectual, digas esto es de papá o de mamá, es anda a ulpig.com, ingresa a nuestro chatbot y pon quiero registrar mi marca. Puedes pagar con transferencia, tarjeta de crédito e incluso con bitcoins, pero ya puedes dormir tranquilo. Bueno y estamos con Eder Valencia, ñaño de Antonio y es el entrenador. Pero me contaban, tú también fuiste futbolista. Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar con algunos equipos, serie A, serie B. ¿Y qué pasó que dejas el fútbol? Cuarenta años. Ya la barriga pesa. Estuve yo en Halloween, treinta y uno de octubre. Yo soy el cerebro el día del escudo. Yo sí soy ese que está jodiendo, ya no es el Halloween, es el día del escudo. Y estaba Halloween en Estados Unidos, en Houston. Y digo, ¿y ahora de qué me disfrazo? No tenía mi disfrazo de cóndor o algo así. Me puse la camiseta del Ecuador y salí a pedir dulces con los enanos. Subo una historia al Instagram. ¿De qué creen que estoy disfrazado? Y me ponen cabienes, 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 que dicen que soy malcriado. Bueno, yo aprovecho para hacer mis pautas de mis queridas empresas. Y bueno, la Ali, que es la de marketing, dice, oye, pero también agradece, vos aprovecha. Entonces ya dijimos, ya chévere, ¿cuáles son las marcas, Toño, que te están apoyando a ti? Pero que en general están apoyando a que estos huambras estén lejos de drogas, de alcohol, de vicios. En realidad son empresas que hay de corazoncito que hay que decir gracias y que sean un ejemplo para el resto. Quiero agradecerle por el apoyo a la juventud. A Uribe, a Shorco, a Yunda Electronics, a Farmato, a Equave, a Chevrolet, a Marato, a Pagüe y a su mundo Kumbaya. Muchas gracias y que Dios le pague. ¿Cómo tú eres más auspiciante que yo, cabrón? Te cogió a ti una época en donde tuviste ese descontrol de decir, chuta, salí del lago agrio, ahora tengo otra vida mucho más plena, con más plata. ¿Y tuviste esas tentaciones? ¿Cómo lo manejaste? Las tentaciones siempre, siempre va a haber. Cuando estés en el mundo del fútbol, joven, fama, algunas veces puede que se nos suba. Venir de una familia pobre y cuando llegas a un equipo y se te dan todo, puta madre. Hay muchas tentaciones. A lo personal no la pude manejar bien, la estoy en otra etapa que estoy muy feliz, muy contento, gracias a Dios que me ha brindido una nueva oportunidad para poder dirigir a los chicos y que ellos no se equivoquen como se equivocó en ese tiempo de Valencia. Eso es excelente. En el Independiente del Valle, los manes trabajan mucho en la forma de pensar. No es solo piernas, es como piensas. ¿Cuál es tú como entrenador la principal lección de mentalidad que quieres dejarles a estos Wambra? Que aquí uno no le va a hablar de algo que no existe, pero tienen un espejo en mí, otro espejo en Antonio, dos partes diferentes, donde uno pudo haber llegado más allá como futbolista, pero no llegó por X razones y otro que llegó por el cuido, trabajo, la constancia, la dedicación. Dos clases de personas que ahora estamos unidos. El bien del equipo, dándole un mensaje a los chicos que son jóvenes, que disfruten, pero siempre tienen que poner un límite. ¿Tienes ya alguna estrella dentro del equipo? Puedas decir que el 7 de noviembre del 2032, digas, ¿te acuerdas que te dije? Digo la verdad que para mí es el equipo, pero si hay un chico angulo que ya juega una SU-17, o bien humilde, tranquilo, pero todo depende de él. Y él sigue trabajando, puede llegar muy lejos. El tema de la mentalidad nuevamente, tú tuviste una mentalidad distinta. El hecho de tu papi de decir, métele ñequi, y el de tu mami que te diga, a ver, hazte inscrib por ahí. Entiendo que hay jóvenes de todas las partes del Ecuador. ¿Cómo haces tú, sin ser el papá, transformarles en la mentalidad de disciplina que se necesita para triunfar en cualquier cosa de la vida? Estamos trabajando con el psicólogo, estamos trabajando duro en la parte mental. Se lo está yendo bien. Cuando hay la posibilidad de hablar con los chicos, sí se le habla un poco fuerte, porque hay que hablarles, que entiendan que el fútbol es duro, es fácil. ¿Has tenido alguno que ya se te ha descarrilado? Que dice, este ya está borra, ya está en la mocería. Hemos tenido, lamentablemente, un mal momento. Tuvimos que separar a los chicos, ¿no? Y fue muy triste, ¿no? Teníamos que tomar esas decisiones. Y estoy hablando con condiciones muy altas. Nosotros lo importante es el equipo. ¿Cuando estuviste tú en Manchester, tuviste alguna jalada de oreja? Yo ya estaba grande. En recreativo de vuelva, sí. Un entrenador marcelino. Me hizo llorar en la cancha, hermano. ¿Pero por tu culpa o porque el man era un caremazo? No, por mi culpa. Me hizo B estrella. Me gustó y entendí el mensaje. Cuando te cagaste las rodillas, tú dijiste, a ver, estoy en un momento difícil de mi carrera. ¿Puede ser complicado psicológicamente el estar acá, estar en la casa y decir, hijo de puta, ¿qué hago ahora? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese entonces? Un año y medio. Y después de un año y medio, dejar el fútbol, ¿no? Seis, siete meses. No quiero decir depresión. Sí, me sentía triste, como decimos aquí en los ecuatorianos, ahuevado. Y en ese punto, o sea, estabas en ese bajón. ¿Cuándo fue que dijiste, chucha, hasta aquí llega esto? Fue con mi esposa, ¿no? Estábamos pasando por una cancha. Y mi mujer me dice, oye, ¿por qué no comienzas a entrenar si a ti te gusta, te apasiona esto? Era como que, bueno, sí vamos a comenzar. Con pocos implementos, con cinco o seis jugadores. Y después íbamos llamando hasta cuando decidimos totalmente hacer el equipo. ¿Cuántos jugadores están ahorita en el AVE 25? En escrito tenemos 30 jugadores. Pregunta final, Toño. ¿Cuál es ese ofrecimiento que puedes hacerle a los ecuatorianos de hasta dónde va a llegar AVE 25? Y que incluso nosotros, como marcas que impactan, me llames y me digas, oye, Monflaco, ¿te acuerdas que te dije eso sábado? Es el cumplimiento de lo que te habíamos ofrecido. Queremos ir poco a poco. Hemos concentrado totalmente. Ascender a segunda categoría. Debemos llegar lo más lejos. Queremos trabajar con tranquilidad. No queremos llegar con deuda ni mentirle a nadie, ¿no? Queremos hacer un trabajo muy serio. Creo que Antonio simboliza el sueño ecuatorial. No importa desde dónde vengas, sino a dónde quieres llegar. En donde él ha tenido muchas condiciones externas fuertes en su vida, pero sus condiciones internas, y que son su papá, sé positivo, y su mamá, cojudo, no te saldrás de esta tabla, siempre recto, hicieron que llegue a ser el jugador ecuatoriano más valioso hasta el día de hoy. Y a partir de él, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Piero Incapié, tuvieron una inspiración de decir, oye, él pudo llegar al Manchester United, yo también puedo. Y la invitación es a que ustedes de sus industrias tengan un Antonio Valencia, tengan esa prueba de decir, carajo, en Ecuador sí se puede, y que lleguemos a materializar que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Que si quieres ver algo más de fútbol, aquí tenemos Barcelona, Deportivo, Cuenca o Independiente para que te sigas sintiendo orgulloso de ser ecuatoriano.